Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mi Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mi Porque tienes que remarcar este pasito Porque tienes que remarcar este pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Epa, sabor Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito Pasito, pasito Jugas a bailar, pasito Pasito, 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 pasito Gracias por ver el video.